La pandemia me dio durísima, me me sacaron del trabajo. Ella es Daniela Mulet, una joven cabeza de familia. Como ella, más de tres millones de colombianos perdieron sus empleos debido a la crisis que dejó la pandemia del COVID-19. Duré un mes contratada y ya. Le doy trabajo, me tocó ropa, zapatos, de todo. Sí, un panorama desalentador y que se ha convertido en un desafío para el Departamento Nacional de Planeación con cifras en aumento en los índices de pobreza y desempleo. La pobreza subió de 35.7% en 2019, prepandemia, a 42.5% en 2020 y en particular subió muchísimo en zonas urbanas. Tuvimos un aumento significativo en el desempleo que subió a más de 20%. Una crisis económica que para el DNP se debe combatir por medio de un trabajo articulado entre el Estado, sector privado y la ciudadanía. El reto fue construir una política de reactivación. Se construyó con el sector público y privado, se construyó con la academia y a través de esto queremos apalancar también una serie de proyectos de inversión que ya vienen avanzando. Reto que se ha propuesto al Gobierno Nacional como una meta hasta el 2030. La creación masiva de empleo y oportunidades laborales en Colombia que para ciudadanos como Daniela ya es algo visible. Se hablan de muchas campañas que incentivan la creación de nuevos empleos. Según el Departamento Nacional de Planeación, con la articulación del sector privado se tiene como objetivo disminuir la pobreza monetaria y el desempleo en un 50%. Desde Bogotá, informó Nicolás Amaya.